Música Continuamos en TV Municipios La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del Carmen de Viboral en Antioquia trabaja por reducir la accidentalidad en el municipio En el Carmen de Viboral venimos ejecutando los proyectos El parque automotor, venimos renovando todo lo que tiene que ver con el parque automotor que ya ha cumplido la vida, la vida últimos realizando lo que es toda la señalización del municipio y educación vial Lo que se viene analizando con el señor alcalde es cómo entramos a mirar y a bajar los altos índices de accidentalidad que se están presentando en el municipio Venimos realizando unas obras que van a impactar lo que es la movilidad y la seguridad vial en este sector Igualmente en el sector de la vía que comprende el Carmen a Río Negro por el sector de Dulces de Colombia también venimos instalando unos reductores de velocidad y unos hitos que nos permiten disminuir la accidentalidad Nosotros venimos mirando cómo instalamos unas cámaras que nos permitan vigilar todo lo que es a los actores de la vía en estos sectores reducir los altos índices de accidentalidad que presentamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!